La selva amazónica fue durante siglos territorio de aventura, de evangelización y fuente de misterios. La colonización sólo se inició ya avanzado el siglo XX, cuando el camino desde Quito conducía a Papayata y Baeza. Baeza es parroquia del Cantón Quijos, provincia del Napo. Fue una de las primeras poblaciones blanco-mestizas en la selva amazónica y por eso se fundó no una vez, sino cuatro veces en distintos sitios y épocas. La construcción del poblado, que se inició en los años 30 y se intensificó en la década siguiente, era y sigue siendo mayoritariamente en madera, por lo que muchas viviendas fueron declaradas patrimoniales. Pero una entre ellas, la vieja iglesia, pintada por un artista lugareño a quien le inspiró el sentimiento de nostalgia, ha sido no sólo conservada, sino restaurada por el Estado. Hoy ya no es un templo destinado al culto, sino un museo y lugar de reuniones comunales que sigue provocando nostalgia entre los viejos, pero que para los jóvenes es presente y esperanza. Lo explica Wilson Gutiérrez, encargado del museo. Cuando la gente de Baeza viene a ver el museo, primero lo que hace es suspirar al entrar. Entonces dice, esta es la iglesia. Ellos ni siquiera se dan cuenta de que es una reconstrucción, sino que lo siguen viendo como la iglesia original, como la iglesia que fue construida en primera instancia, como la iglesia donde ellos fueron los componentes, fueron los fieles los que estuvieron en las misas. Entonces, dentro de ellos continúa ese sentimiento muy arraigado, porque fue parte de su esfuerzo, ya que los antiguos cogieron la madera de aquí mismo y lo entregaron para que construyan la iglesia. Por su parte, el sacerdote italiano Mario Ferm aún hace vibrar el viejo armonio que congregaba los feligreses. Ahora, ya usted sabe algo sobre la iglesia de Baeza, y si quiere conocer más, visítela. También es suya y de todos, porque Ecuador es la suma de todos los patrimonios.